Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. Porque su bienestar depende de mí, de ustedes, de ellos. Protejamos a nuestros niños. Un programa especial que Arquidiócesis de León trae para ti. Sé parte de nosotros. Tu opinión es muy importante. Iniciamos. Buenas noches a todos. Con mucho gusto nuevamente. Estamos de regreso en este tercer día. Si ustedes se fijan, hemos tenido dos días ya con mucha riqueza de contenido. Especialmente por la gente que nos ha acompañado. Que son quienes nos comparten toda esta experiencia de vida. Finalmente creo que tenemos que aprovechar estos días que nos restan también. Estamos ya en el tercer día. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante. Amor sano. Yo he comprendido poco a poco a lo largo de mi vida. Y sobre todo porque trabajé un buen tiempo con adolescentes. He estado también ya en dos parroquias. Y yo lo que he visto es que cuando hay una persona que tiene alguna herida. Si requiere de sanarla. Definitivamente esto es necesario. Porque una persona que no ha sanado una herida. No puede recibir un conocimiento. Sobre todo en su, podemos decir, en su totalidad. O sobre todo experiencias de vida completas. Porque en realidad una persona que no ha sanado alguna herida. Continuamente va a estar pensando. O si no, pues como ponemos el ejemplo. Es cuando se cae el limón y vuelve a abrir la herida nuevamente. Cuando no está bien cerrada, va a calar nuevamente. Yo les invito a que en este día, de este tema tan importante. Estas experiencias que nos van a compartir nuestros exponentes. De verdad las aprovechemos. Porque son de mucho valor. Yo les te invito a que si tienes alguna herida. Aprovecha este momento. O también si a ti se te hizo fácil en algún momento. Herir a otra persona con algún acontecimiento. Alguna situación de abuso de autoridad. Abuso sexual. Como se llame. Atrévete también a sanar tu corazón y a pedir perdón. Muchas veces nos quedamos ahí con esa herida. Y con ese rencor. Y con ese resentimiento. Y no podemos de verdad dar pasos a veces tan importantes en nuestra vida. Por eso atrévete a amar. Yo te invito a ti también como padre de familia. Que te des la oportunidad de que a tus hijos los eduques con cuidado. Con un amor muy sano. Que los hijos se preparen de verdad para ser personas capaces de enfrentar el mundo. Y también de poder abordar todas las situaciones que se le enfrenten. Ciertamente ya escucharás tú también a los especialistas. Que requerimos de personas en nuestra sociedad fuertes. Pero que se van formando desde la familia. Y todos tenemos deberes y obligaciones. Los adultos. Desde la familia. La escuela. La misma iglesia católica. Tenemos todos una responsabilidad muy grande. Para que esos niños de verdad crezcan sanos. Que tengan de verdad una fortaleza tan grande. Que su amor se ha fundamentado también en la experiencia de Dios. Pero también en el amor a los hermanos. Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos varios especialistas. Tenemos a la licenciada Maru García. También tenemos a la maestra Gemma. Que tiene una experiencia tremenda en cuestión educativa. Tenemos al licenciado Roberto Plancarte. Él también como padre de familia. Y como parte de esta comisión. Tiene un testimonio tremendo también. Y también algunas líneas que nos va a dar. Y también el padre Carlos Muñoz. Que es el presidente de nuestra comisión. De protección a menores y adultos vulnerables. Él es el vicario judicial de nuestra adquiriócesis. Y también pues como canonista. Tiene una labor muy grande. Pero también mucho. Mucho que mostrarnos en este día. Especialmente con su historia de vida. Un sacerdote entregado a nuestra diócesis. También a sus labores. Y un sacerdote también que se formó en una familia. Que finalmente nos va a dar también grandes enseñanzas. Con su testimonio. Los esperamos para que permanezcan con nosotros. Sigamos aprovechando este momento. Esta semana. Y que Dios nos bendiga a todos. Y luchemos por siempre vivir un amor sano. Buenas noches queridos amigos. Es un gusto volver a estar reunidos con ustedes. Tengo el honor y el gusto. La alegría de estar aquí. Acompañada ahora por la maestra Gemma Valderas. Que es compañera también de la comisión. Gracias Maru. Buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y pues hoy tenemos. El tercer tema de nuestra semana. Después de. Del tema difícil. De la anatomía de un niño abusado. Hoy tenemos la antítesis del tema. Así es. Que es el amor sano. Y digo antítesis. Porque pues. Que acto más. Falto de amor. Más carente de amor. Más destructivo. Y más lleno de odio. Puede haber que el de abusar de un niño. Quitarle la inocencia. Pero pues podemos empezar. Querida maestra. Tratando de definir. Entonces que es el amor sano. De que se trata. Sí. Nos pudieras explicar Maru. Qué es el amor sano. Está muy mal entendido. El amor. Siempre decimos que es una palabra muy manoseada. Y muy llevada al plano mundano. Decimos hacer el amor. Por ejemplo. Cuando en realidad. Estamos hablando de. De usar al otro. Y de genitalidad. Siendo que el amor sano. Tiene que ver. Como decíamos el lunes. El primer día. Con darnos. Con una donación. De nosotros mismos. Con una disponibilidad. Para sacrificarnos. Por el otro. Para abstenernos nosotros. De algunas cosas que deseamos. Incluso que necesitamos. Como le hacemos a veces las mamás. ¿No? Sí. Sobre todo las que tenemos hijas. Que. Que. Nunca. Nunca tenemos llenadera de vestidos. Y de accesorios. Y todo. Pero si tenemos una hija ya adolescente. Paramos de comprar. Para comprarles a ellas. Para comprarles a ellas. No importa que nosotros no nos compremos nada. Sí. Así es. Pero hay otro aspecto del amor sano. Que poco se habla. Que es el aspecto que está relacionado. Con. A veces. Provocar un poco de dolor a la otra persona. O. Este. O a nosotros mismos. ¿No? Yo siempre pongo este ejemplo. Con los bebés. ¿No? Que los llevamos a vacunar. Y vemos que es esa cosita. Tan frágil. Tan tierna de carne. Y sacan la agujota. Este vuelo para vacunarlos. ¿No? Y nos duele que le vayan a enterrar. Esa aguja. Pero por amor. Los vacunamos. Los llevamos. Sí. Que les pongan la inyección. Porque eso los va a proteger. De una enfermedad. Pero usted sabe mucho de educación también. Así. O maestra. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer para educarlos? Sí. Que no son agradables. En algunos momentos los tenemos que detener un ratito del recreo. Porque algo no hicieron bien. O porque no terminaron la. El trabajo que tenían que hacer. Y es un amor sano. Porque estamos corrigiendo. Aquello que no está bien. Por el amor que le tenemos a los alumnos. Corregimos en tiempo. De una manera adecuada. Aunque ellos a veces sienten. Me dejó sin recreo. No. Te dejo que termines lo que debes de terminar. Lo que debes de hacer. O lo típico maestra que decimos. ¿No? Es que me reprobó. ¿Y qué contestan las maestras buenas? Tú te reprobaste. Ustedes se reprueban. Ustedes son los que estudian. Ustedes son los que presentan el examen. El que hace el trabajo día a día. Ustedes son los que vienen con ese entusiasmo. O no tienen ganas de venir a trabajar. Y en esa parte. Pues ahí también es el amor sano. Al trabajo. Al aprendizaje. A la escuela. A lo que les toca hacer a cada quien. Entonces, bueno. Si lo aplicamos también a nosotros mismos. Al amarnos a nosotros mismos. Que esa es la autoestima. ¿No? Sí. Y que la gente dice, bueno. La autoestima. ¿Con qué se come? Y luego la psicología barata dice. No. Pues este. Se trata de que te pongas todos los días en el espejo. Y digas que estás precioso. Y que no sé qué. Pues no. O sea. Amarnos a nosotros mismos implica respetarnos. El autorrespeto. ¿Qué es el autorrespeto? Pues así dicho de una manera muy fácil y cotidiana. Es procurarnos lo que nos hace bien. Y evitarnos lo que nos hace mal. Aunque nos duela. Aunque tengamos muchas ganas. ¿No? Y entonces estamos hablando que es un lado amor. Que como nos dice nuestro querido padre Carlos. Que está en la comisión. Que edifica. Que construye. Que hace crecer. ¿No? Y a veces se tienen que hacer cosas que no son. Que no nos dan gusto ni que nos agradan. Sí. En este autoconocimiento también vamos creciendo. Y vamos distinguiendo qué es, qué, cuáles son nuestras fortalezas para seguirlas incrementando. Cuáles son nuestras debilidades. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Pues para ayudarnos. Para ser mejores. Siempre como seres humanos tenemos cosas buenas, cosas no tan buenas. Pero es este amor sano que se vive primero en familia y luego que la iglesia cada momento nos lo está diciendo porque el amor sano es Cristo, es la figura de Cristo. No hay más amor sano que seguir el camino de Cristo, el ejemplo. Sí, hablando de Dios. Sí, hablando de Dios, quiero citar también otra vez textualmente a mi querido San Juan Pablo II, que ustedes saben que en su preciosa catequesis sobre el amor, el amor humano y la sexualidad, la teología del cuerpo, nos enseñó muchísimo. Él sabía mucho del amor y eso que estuvo muy solo en su vida y que vivió cosas dificilísimas. Esa es otra expresión del amor, el sufrimiento como Cristo, como ustedes lo acaban de mencionar. Y nos dice en una cita el Papa San Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin amor. Permanecer para sí mismo lo convierte en un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se encuentra con el amor. Por esto, Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. ¿Por qué hay que animar para amar? Si se supone que es lo que todos queremos, ¿no? Amar y ser amados. Porque amar, como dice en la película Chafa, pero si dice algo real, amar duele. Sí. Cristo nos amó y para eso dio hasta la última gota de su sangre. Erick Fromm, un psicólogo muy famoso, judío, no cristiano, también nos decía, ¿no quieres sufrir? Enciérrate en un cuarto tú solo y jamás tengas contacto con un ser humano. Eso dijo Erick Fromm. ¿Eso es vida? No. Para poder vivir y para poder gozar de este gran don que es el amor, tanto amar como ser amado, tenemos que estar en contacto con los demás y arriesgarnos a sufrir, ¿no? Sí. Ahora, aquí viene una cosa muy importante en cuanto al amor sano, ¿no? Tenemos que integrar los deseos, los deseos que son normales cuando se ama, hacia un bien global, ¿no? Ajá. Por tu bien, eso les choca a los muchachos, a los niños, que las mamás o los maestros. Es que esto es por tu bien. No, ¿y por qué me dices eso si yo quiero esto? No me quieres, eres mala. Mala mamá, mala maestra, mal papá, ¿no? O la iglesia, es que la iglesia es un aguafiestas. Ajá. Hasta un cantante por ahí, creo que fue Roberto Carlos, decía, hay una canción que dice que todo lo que nos gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Hay una canción de Roberto. O sea, esa canción ejemplifica, ilustra mucho nuestra tendencia a seguir nuestros deseos, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que integrar los deseos a un bien mayor, un bien global y eso implica... Que es el amor sano. O sea, amor sano implica también limitar nuestros deseos. Sí. Nuestras tendencias, pero por un buen motivo. Sí. Muchas veces se dice que para vivir bien en el amor de Cristo sufrimos, para seguir su ejemplo sufrimos. Pero el gozo es hermoso si seguimos el ejemplo de él. Si hacemos, si evitamos el egoísmo, las relaciones humanas de amor, el matrimonio funcionan cuando ninguno de los dos es egoísta, cuando se da. Entonces, el amor sano, ya dijimos, primero es Cristo y además es... No hay egoísmo. No puede existir el egoísmo en el amor sano. Pero también no nos han enseñado a amar. A veces se quita la amistad en las escuelas. No te juntes con fulana. No te juntes con esa niña. No te juntes con ese niño. ¿Por qué no? Mejor juntarlos y sacar lo más bueno, lo bueno de cada uno de ellos y construir. Yo siempre estoy luchando por eso, porque estemos construyendo la amistad. La amistad es un valor. Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro y es un amor sano. Antiguamente, las niñas andábamos caminando agarraditas de la mano. Ahora, por tanta ideología, se ve mal que dos niñas se tomen de la mano. Y es lo más sano. Es lo más... Es un amor sano. Los chicos se abrazan. Los chicos juegan. Se pelean un ratito y al rato ya están bien. Son amigos. ¿Sí? Y fortalecer ese valor de la amistad, donde entra un amor sano. Podríamos ir concluyendo, para este primer segmento, la realidad de que para que podamos amar de buena manera, tenemos que integrar, no aislar las dimensiones de nuestra persona. Así es. O sea, un amor sano es un amor integral, que usa del cuerpo, que usa de la afectividad, pero también se basa principalmente y tiene su fuente en el intelecto. Así es. En la razón que era lo que decíamos, ¿no? Tener un buen motivo. Entonces, la amistad. Tengo un amigo o una amiga, vamos a hablar en esos términos, con quien me agrada muchísimo estar, a quien admiro, con quien me siento muy contenta, me siento muy aceptada, y me dan muchas ganas de abrazarlo o besarlo, de pasar tiempo con él. Eso está perfecto. Sí, es correcto. Ahí estoy implicando mi afectividad, pero también mi corporalidad, que también me hace que yo quiera, pues no sé, cuidarlo, hacerle cariñitos, darle de comer cosas ricas y tal. Pero usando mi razón, para que ese amor se mantenga sano, tiene que tener límites. Límites de tiempo, límites de espacio, límites de expresión corporal del afecto, ¿no? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Pero yo no podría dar terapia si no los amara. Y claro que muchas veces me dan ganas de abrazarlos en un momento en donde me están expresando su dolor y demás, pero yo tengo que tener esa limitación. Así es. No tocarlos, de no dejarme ir por el momento, porque puede darse que se confunda. Sí. Y entonces ya no va a ser un amor sano, va a ser algo que se puede corromper por nuestra debilidad. Sí, se pierde lo que se había construido en tu terapia. Igual nosotros con los alumnos en las escuelas, no podemos estarlos abrazando. Tenemos que tener ese límite, pero sí una palmadita, un felicidades, qué bien lo estás haciendo. Donde ellos se vayan incrementando su auto, su amor, hace ratito lo dijiste, su autoestima. El quererse a ellos mismos, el valorarse. Porque a veces nos llegan muy devaluados de sus casas, muy poco queridos de sus casas. Y nosotros les tenemos que quitar el, es que soy burro, no, 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 eres inteligente. Es que soy flojo, no es cierto. Nada más ponte a trabajar y vas a ver qué bien lo haces. Siempre fomentar esa valoración, buscarle todo lo bueno que tiene para que él se sienta bien. Entonces, el amor sano está basado, número uno, en una buena y fuerte autoestima. En un saber amarme de una manera, por ahí un predicador, un sacerdo dice, la cristoestima. Amar a Dios en mí. Soy templo del Espíritu Santo, soy hija de Dios. Y eso va a hacer que me pueda yo amar sin soberbia, sin narcisismo, sin egoísmo. Egoísmo. Luego, dos, ese poderme amar a mí misma, bien, de manera correcta, me va a ayudar a poder amar de manera correcta a mis hermanos, a mis hijos, a mis alumnos, a mis pacientes, a mi esposa, a mi esposa, a mis feligreses, los sacerdotes. ¿Y eso qué va a hacer? Que aunque yo vea a la persona muy vulnerable, sea porque es un bebé, sea porque es una señora golpeada, sea porque es alguien que está sufriendo, usar la cabeza, que para eso la tengo, y es la primera en la corporidad, y ver qué es válido, qué es lícito y qué es conveniente en esa relación en cuanto a toda mi expresión afectiva. Así es. Estoy viendo a la señora que acaba de ser golpeada, si yo soy hombre, si soy un sacerdote, de ninguna manera la voy a abrazar. No. Porque está vulnerable y porque está muy necesitada. Entonces, estoy amando, pero estoy amando desde la razón. Desde la razón. Al niño lo tengo que corregir y tengo que ponerle límites y decirle una verdad o al amigo que duele. Eso es amor. Sí. A mi esposo o a mi esposa lo voy a amar sanamente, no usándolo como egoístamente, como objeto para mi placer o para mi ser feliz, ¿no? Tan triste escuchar esposos o esposas que dicen, es que no me hace feliz. Caray, ningún ser humano está hecho ni tiene como misión hacerte feliz. Esa es tu responsabilidad. Sí. Entonces, ese es el amor sano. Entender que mi felicidad y mi plenitud, mi autocuido es responsabilidad mía, no del otro. Solo los niños sí son responsabilidad de nosotros, los adultos. Pero en relaciones simétricas, de igual a igual, no puedo hacer responsable al otro. Sí, Maru, y es lo que nos ha faltado conocer y aprender. Creo que todos estos temas y esto que nos estás diciendo es muy importante porque no sabemos a veces separar hasta dónde llega el amor, cómo debe de ser el amor. Sí, decía aquella santa que cargaba a los enfermos en la India. Santa Teresa de Calcuta. Sí, la madre Teresa. Amar hasta que duela. Amar hasta que duela. Sí, y ella lo demostró, tan pequeña, tan frágil, cargaba a los enfermos. Y tal vez ya nada más estaba un día, dos días, unas horas con ellos, pero las acompañaba a bien morir. Y ellos se sentían felices esos momentos antes de entregarse a Dios. Y bueno, antes de irnos al siguiente bloque, dejar como en la mente de las personas que nos escuchan que para poder lograr esto es muy necesario el silencio y la oración. Sí. Porque no nos va a subir el agua al tinaco si no tenemos estas pausas, estos momentos de reflexión, de contemplación, de diálogo con el Señor para que Él sea el que nos diga qué necesita el hermano para ser amado de manera sana. Nos vamos al corte. Gracias. Quédate con nosotros y participa. Teléfono de cabina 477-787-0318. Envíanos un WhatsApp con tus preguntas. ¡Regresamos! Si corremos por la vida, ¿por qué no correr una cuadra? Saltar murales, volarse la barda y mover los pies. Chutar y bailar. Luchar por ser los mejores y levantar la copa. Esto es Dos en el Área. Escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Ponte atento a los lugares que visitamos y sé parte de nuestro viaje. Participa y escríbenos. Dinos a qué lugar te gustaría que fuéramos. Porque andar de mochilazo es lo nuestro. Escríbenos y sé parte de nuestra próxima visita. Comunícate con nosotros y envíanos un WhatsApp al 477-787-0318. ¡Protejamos a nuestros niños! ¡Continuamos! Amigos, ya estamos de regreso. Más felices y contentos porque ahora nos acompaña también, además de la maestra Gema, nuestro querido padre Carlos Muñoz, presidente de la Comisión de Protección. Gracias, padre, por venir a compartir este segmento con nosotros. Pues estábamos hablando de la autoestima, pero no una autoestima de psicología barata, sino una verdadera autoestima que consiste en sabernos poner límites, ¿no? No dejarnos ir por lo que nos gusta, sino por lo que nos conviene. Y basada en el respeto a primero a nosotros mismos, pero aquí vamos a enganchar con un tema muy importante. Con el respeto también al otro. Así como amarme a mí mismo implica procurarme lo que me hace bien y evitarme lo que me hace mal, pues lo mismo es en reflejo hacia el otro, ¿no? Y entonces eso es lo que va a ser la raíz de un amor sano también hacia la sociedad, ¿no? Decía San Enrique de Oso, que educar a un niño es educar a un hombre, es formar a un hombre, pero educar a una niña es educar a una familia. Entonces, ahorita vamos a extendernos en el amor sano a lo que es buscar el bien del otro, pero globalmente en la familia y en la sociedad. Y entonces aquí el padre Carlos, yo creo que tiene, igual que la maestra, mucho que compartirnos en cuanto al bien global. Sí, pienso que un amor sano es bastante trascendente ya en la vida social. Porque cuando nosotros hemos sabido amar a un hijo, a un feligrés, yo como sacerdote, y lo hemos formado en un amor sano, desde el amor sano que yo mismo vivo, eso es tan trascendente para la sociedad porque estamos formando ciudadanos sanos, ciudadanos propositivos, creativos, respetuosos, dignos, que respetan su propia dignidad y respetan la dignidad de los demás. Así que la participación ciudadana en un progreso social, y ahora nuestro tema, el respeto a los niños, la protección de los niños, tiene una gran trascendencia este amor sano. Cuando nosotros entonces hemos trabajado en el amor sano en la familia, en la escuela, en la catequesis, con los fieles en la parroquia, especialmente pues con los niños, estamos forjando un amor que, decía ahorita Maru, un amor global que ama a todos por igual, sin distinción, razas, credos, cualquier situación que viva y condicione el ser humano, lo amamos porque es él, porque él es, ¿verdad? Y entonces el amor, por tanto, sano, que se crea y se procura dentro de la familia, crea y procura personas sanas, que sepan también a su vez amar a todos por igual en la sociedad. Qué importante, gracias padre, pero a la vez qué difícil, maestra, por ejemplo, esto que nos comenta el padre Carlos respecto a los ambientes escolares, ¿cómo se podrá llevar a cabo? Nosotros trabajamos mucho con los valores, valores que deben de empezar en la casa, en la familia, pero que a veces vienen muy frágiles de la casa y nosotros los tenemos que fortalecer en la escuela. Nos cuesta mucho trabajo a veces presentarles el contenido del día, el aprendizaje esperado, para que lo logren hasta que conseguimos su atención, su respeto, su orden, su organización en su lugar, todos esos valores y hábitos que deben de traer de casa. Se perdió mucho la atención ahora con la pandemia. Los chicos están embelezados en los móviles, en los aparatos estos electrónicos y nos cuesta trabajo recuperar su atención. Nos dura muy poquito tiempo el que nos atiendan y los conocimientos pues no se logran totalmente por esa falta de atención. Hemos intentado utilizar los videos, que es lo que les llama más la atención, y en esos que siempre vayan los valores ahí, inmersos, siempre vayan los valores impregnados del respeto, del orden, de la tolerancia hacia el compañero, hasta el horario, la tolerancia de que ¿por qué tan tarde o por qué tan temprano? Tolerancia, todos esos valores, la justicia, la equidad, siempre que estén presentes. Claro, yo estaba pensando y tratando de unirlo del bien global en los ambientes escolares, se me vino a la mente el bullying, ¿no? Ay, sí. Las competencias desleales, cuánta violencia se genera a través de querer ser mejor que el otro, pero peor aún, el no dejarme, ¿no? El no dejarme y de ahí pues sentir que tengo derecho a hacer cualquier cosa por ganarle a los demás, o por desquitarme del otro. Sí. Y eso llevado al triste tema del abuso sexual, pues nos está como delineando el perfil del abusador, porque ya hablamos de la anatomía de un niño abusado, pero ¿qué hay del perfil del abusador? Sí. Que es alguien narcisista que se cree, o psicópata narcisista, que por definición es alguien a quien no le importa el bien de los demás, solamente le importa su propia satisfacción, su propio bien, entrecomillado, ¿no? Es el que se cree con derecho a todo, por definición, el que abusa. Sí. ¿Y quiénes son las personas más proclives o más vulnerables a poder pasar por encima de sus derechos porque yo soy más importante, porque mi deseo es más importante? Pues un niño, un anciano, una persona con discapacidad. Así es. Es la carne de cañón para este tipo de perfiles, ¿no? Entonces, qué importante lo que acaban de decir ustedes, ¿no? Un amor sano no puede dejar fuera la conciencia de mi contribución para el bien común, para el bien social. Decía también la Santa Madre Teresa de Calcuta, que usted citó en el segmento anterior, que una gota de amor forma el océano. A lo mejor parece un nada a lo que ella hablaba de sus actos de caridad, ¿no? Pero no importa, o sea, con un... Mi bien, o sea, el bien que yo hago, aunque sea una cosita tan pequeñita, forma un océano de amor que va a repercutir en la sociedad. Y esto es de especial importancia y realidad en la familia. ¿Qué va a pasar si en una familia a un niño que sufre bullying le dicen que no se deje? Y hay muchos casos, Maru. Así nos llegan. Maestra, si siguen molestando a mi hijo, ya le dije que no se deje. Señora, va a ser un problema mayor. Tenemos que estar maestros, los invito. Maestros, a que estén al pendiente de sus alumnos, que estén conscientes de esas relaciones que hay entre ellos, que sea una convivencia sana. A no buscar el aislamiento. No, no lo dejen solo. Pensar, ¿por qué aquel chico siempre está solo? ¿Por qué aquel niño no tiene amigos? ¿O por qué me lo hacen menos? ¿O por qué que pega, pega? También, porque es abusador, porque quiere golpear aquí. Tal vez en su casa le pegan, lo golpean, lo maltratan, y viene a ser aquello que haya aprendido, porque se ha aprendido todo esto. Entonces, la solución no es aislar. Para nada. La solución no es ojo por ojo, ni diente por diente. No. La solución es buscar la manera de revincular tanto al niño que pega hablando de bullying, como al niño que es abusado físicamente en este caso, y fomentar actividades, fomentar actitudes, fomentar la comunicación, que va a ayudar a que se restauren los vínculos, tanto en la familia como en la escuela. Sí, a propósito de lo que ahorita comentamos, ¿verdad? La trascendencia que tiene tanto un daño como un acto de amor, ¿verdad? Es decir, como ya se trataba el tema el día de ayer, o sea, cuánto daño se hace a una persona cuando se le ha tratado sin respeto a su dignidad. Y entonces, la trascendencia que tiene para toda su vida, que este es el tema grave que se trató el día de ayer, es todo el daño que se le hace a esa persona para su relación con los demás, para salir adelante en su vida y la realización de su persona, como aquellas cosas que yo estoy actuando sin verdadero amor, todo el daño que estoy haciendo. Y esto lo remito yo a nosotros los sacerdotes. Entonces, ¿cuánta importancia tiene que como agentes principales, agentes en la comunidad eclesial de evangelización, también y sobre todo somos agentes de amor? Eso es lo que debe de fluir de nosotros siempre, el amor, el respeto a la persona antes que nada. ver lo que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, van a tener de frente a aquel niño, aquel joven, aquella otra persona. Entonces, así como hablamos de una trascendencia desgraciadamente muy triste para una persona dañada, lo es la trascendencia tan grande que tienen mis actos de amor. Todo aquel bien que yo le estoy haciendo a este niño, el cariño con el que lo trato, el respeto, mis palabras, cuánta trascendencia, no solo como ser humano, sino como autoridad sacerdotal, le va a llevar a esta persona. ¿Cómo va a crecer sano en un amor sano? Porque yo le traté con un amor sano. Yo me fijo mucho, Padre, en las palabras del Padre Nuestro, que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y se me hace algo tan importante de tener presente todos los días, Maestra, Padre, porque se hacen cadenas, ¿no? De amor, como usted está diciendo, o cadenas de odio, de abuso, de violencia. Pero estaba yo reflexionando ahorita que lo estaba escuchando, sobre todo en la venganza. No sé si ustedes sepan que la venganza tiene elementos parecidos a la adicción a las drogas. La adrenalina y todas las sustancias neuroquímicas que generamos con los sentimientos de venganza hacen que nunca queramos que eso se acabe. O sea, nos podemos vengar, pero luego queremos más. Hay un dato muy doloroso que habla, que lo comentamos en la anatomía de un niño abusado, que nos habla de que una persona abusada tiene un alto porcentaje de convertirse a su vez en un abusador. Y esto es por el placer de la venganza. Entonces esto en algún momento tiene que parar, y esto es con el respeto. Esto es con lo que habíamos hablado del sistema de valores. Así es. Con las creencias positivas, con el respeto, la conciencia del respeto a mí mismo y a los demás, ¿no? Pero aquí pongo, eso lo vamos a hablar en el siguiente tema de sanación psicoespiritual. Pero qué importante es también fomentar, maestra, una cultura del perdón, de la no venganza. Y no por ser persona, que porque me dejo, y por ser un buenito, ¿no? Y que hagan conmigo lo que quieran, sino porque puedo reconocer que el otro lo que sea que me haya hecho lo hace desde su herida. Que puedo comunicarme, que puedo hablar, que la solución no es aislarme, que la solución siempre es hablar. Y que se habla para perdonar, aunque me enoje. Porque ya sabemos que el camino del perdón tiene etapas, ¿no? Nada más te perdono porque soy muy bueno. O sea, me voy a enojar. Voy a reivindicar mi dignidad ante ti, ¿no? Voy a ponerme triste, ¿cómo no? Hasta me voy a culpar por haberme dejado. Como pasa en el caso de los abusos, ¿no? Que ya lo hablamos en la anatomía. Me siento sucio, siento que a lo mejor yo provoqué. Sí, ¿por qué no le corrí? Por tantas cosas que se dicen las personas que fueron abusadas. Entonces también es el autoperdón. Superar esa tristeza, ¿no? Pero luego llega el momento de sentarnos en la mesa de negociación y decir, te perdono sí. Te perdono si cambias. Te perdono si me escuchas. Te perdono si corriges. ¿Y cómo se dice en la confesión, Padre? Lo que tiene que hacer uno en el sacramento de la reconciliación, que es qué? La reparación. Satisfacción. Ajá. O sea, ese es el camino del perdón para finalmente aceptar. Bueno, ya pasó. Ya pasó. O sea, ya no amé sanamente, ¿no? Ya permití que me faltara el respeto. Ya buleé. Ya me abusaron o abusé. Pero ahora es el tiempo de aceptar esa realidad y a seguir adelante, ¿no? Sí, quisiera yo acentuar todavía más en lo que el Papa ha insistido mucho en la formación de estas comisiones. Que somos promotores y en estos programas estamos invitando a todos a que esto involucre a todos, a todos en la iglesia, porque nuestra labor evangelizadora precisamente es sanar, es evangelizar, que las personas recuperen la salud, recuperen la confianza en sí mismos. Y esto es una labor a la que estamos invitando con nuestros programas, porque efectivamente al sensibilizar sobre este problema que estamos viendo tan grave, al mismo tiempo conlleva el compromiso de todos a trabajar con todas nuestras fuerzas, pero sobre todo con la gracia de Dios para que todos, dice el Papa, este problema se sane. Sanen las personas que han sido dañadas. Esta es una de las cosas importantísimas. Es justicia. Es justicia. Sanar. Y sanar con el amor. Y esa es la labor de la iglesia. La iglesia es madre que sana, que cura, que lleva las manos amorosas de Jesús en toda su actitud para curar a las personas, para que vuelvan a amar, para que sepan amarse y sepan amar a los demás. Y esto yo creo que es un tema de una trascendencia muy grande porque nos involucra a toda la iglesia. Yo estaba pensando en la maravilla que es escuchar a las víctimas de abuso que no quieren denunciar. Y no quieren denunciar por amor a la iglesia. Sí. Por amor a los sacerdotes, porque esa es la otra cara de la moneda. Así como la gente se llena, mucha gente, alguna gente se llena la boca diciendo que todos los sacerdotes son pederastas. También hay muchísima gente, y es la que más sufre, empezando por las víctimas de abuso, que no quieren denunciar porque aman al sacerdote, no al que le hizo lo malo, a la figura sacerdotal y a nuestra santa iglesia, ¿no? Y a mí me conmueve muchísimo esto, pero qué importante es lo que dice el padre, ¿no? La justicia también es parte de un amar sano. Un padre que castiga, que reprende a su hijo y que le impone consecuencias después de una mala acción, es un padre que ama. Una víctima que denuncia, que denuncia para que el sacerdote o el abusador sea su papá, desgraciadamente, sea su hermano, su primo, su amigo, los denuncia civilmente, penalmente o eclesiásticamente, es alguien que también está amando desde esa denuncia, ¿no? Hay una frase en la Biblia que dice que la justicia y la paz se besan, así dice, la justicia y la paz se besan. Y la conclusión es que ahí hay amor y hay paz. En la escuela, maestra, ¿cómo es el proceso de la justicia, la paz y el amor? Sí, hace ratito que hablábamos del bullying, hacemos que el chico que anda golpeando, que anda molestando, reflexione, ¿por qué lo haces? Tu compañero le duele, a tu compañero sufre. Y si a ti te lo hicieran, siempre te puede pasar a ti. Que empaticen. Sí, que empaticen. Es mejor muchas veces llegar a esta reflexión, a castigos, a separarlos, como decías, separarlos no, hacerlos amigos. Siempre debemos de construir. Pero además se ponen sanciones, ¿no, maestra? Sí, claro que sí, pero a veces el chico no sabe ni por qué lo hace. Son tan, repiten tanto la conducta de casa que no saben por qué lo hacen. Cuando los llevamos a esa reflexión de por qué lo estás haciendo, piensas qué siente tu compañero, podemos lograr que reflexione y llegue, caiga en la cuenta de que no está haciendo bien. ¿Y cuántas veces conversando con esos niños, al preguntarle por qué lo haces, te dicen porque a mí me pegan en mi casa? Ajá. Lo estoy replicando, ¿no? Sí. Porque tengo miedo, porque me hizo tal cosa. Y son niños, son personas, y también los abusadores que son demasiado sensibles, que hacen grande lo que les hacen, porque son demasiado sentimentales o sentidos, ¿no? Entonces, eso también en su mente les hace pensar que tienen derecho a, ¿no? Entonces, por eso el diálogo es tan importante para que vean, a ver, ves agravios donde no los hay, o los estás haciendo demasiado grandes, y es tan importante el dolor del otro como tu propio dolor. Y en algún punto tenemos que cortar esa cadena de venganza, de odio, y solamente es a través de empatizar con el dolor del otro y de denunciar, de ver la justicia, la cultura de denuncia como una expresión amorosa hacia el otro, para contenerlo, para poner límites, hasta aquí llegaste. Entonces, esto no se hace. Así es. Y aprende que las malas conductas tienen consecuencias. Así. Hablando del bien global. Una manzana, yo oigo a mis maestras, una manzana podrida, pudre a todas las demás. ¿Qué cierto es? Sí. Y a veces hay que hacer ese acto de justicia, de sacar a esa manzana que está media podrida para rezanarla, ¿no? Para que sane. Las manzanas, pues, no sanan, pero se les puede cortar un pedacito, ¿no? Y para el bien de todos los demás. De todas las demás manzanas. Entonces, yo creo que hay que tener muy en cuenta que detrás del enojo hay miedo. Las personas que acusan a todos los sacerdotes de ser pederastas y que ensucian la reputación de los inocentes, ¿no? De los que nunca han hecho nada malo, pues, en el fondo tienen miedo. Y tienen razón, porque no hay cosa, maldad más grande que el ir contra un ser inocente, ¿no? Pero no es justo. No es justo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo sé de un acto malo en la escuela, en la familia, ¿no? ¿Qué trabajo me cuesta a mí con los pacientes? Que los buenos, sobre todo los buenos hijos, las buenas personas, sean capaces de ver el mal que les hicieron sus papás, de cualquier tipo. Que les pegaron, que los abandonaron, los justifican. Pero en esa justificación no hay una sanación. No hay una conciencia de, si se portó mal mi mamá, si se portó mal mi papá, y es válido que me enoje yo con él o con ella para poder sanar. A lo mejor ya murió y ya no va a pasar nada con mi papá o con mi mamá. Pero si está vivo, puedo ir en el diálogo y decirle, mamá, esto me lastimó. Con esto me hiciste mucho sufrir. Ya no te acuso porque soy un adulto, pero te lo puedo decir y te puedo decir también que te perdono. Porque nadie puede perdonar si primero no reconoce el mal que se le hizo, ¿no? Entonces, concluimos casi, creo ya, este segmento con esta idea del perdón. Ya hablaremos en la sanación psicoespiritual más profundamente del perdón, pero ahorita nos podemos quedar con esta idea de la necesidad del perdón en un entorno social buscando un bien global que es la justicia y la paz que dan como fruto del amor. Gracias. Ahorita regresamos. Quédate con nosotros y participa. Teléfono de cabina 477-787-0318. Envíanos un WhatsApp con tus preguntas. ¡Regresamos! Descubre más de la vida sacramental y la sociedad. Conoce más de nosotros, de los detalles que son importantes en la cotidianidad. Escúchanos todos los miércoles. En punto de las 9 de la noche. Vida, sacramentos y sociedad. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana. Conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Comunícate con nosotros y envíanos un WhatsApp al 477-787-0318. ¡Protejamos a nuestros niños! ¡Continuamos! Pues ya regresamos. Quiero aprovechar este momento para invitarlos a que nos compartan sus preguntas, sus comentarios, incluso sus experiencias y objeciones. Estamos abiertos a las objeciones también porque todo suma para el diálogo. Por favor, pónganlos ahí en los espacios que corresponden y con mucho gusto el viernes estaríamos revisando todo lo que nos manden para darles respuesta o para interactuar con ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema del amor sano, hablando de una de las peores enfermedades del amor actualmente, que es la normalización del mal. Maestra, ¿cómo ve? Maru, pero vamos a presentar a nuestro compañero, el licenciado Roberto. Nos está acompañando el día de hoy también y él en su parte como padre de familia, pues va a hacer algunas participaciones. Tú me decías ahorita de esta parte del amor no sano, la normalización de muchas actitudes, de muchas maneras de conducirnos ahora. Cuando se le permite a los chiquitos que bailen ese famoso perreo, ¿por qué compararlos con un perrito? ¿Por qué compararlos con animales? ¿Por qué ofrecerles ese tipo de música si hay otras cosas, ese tipo de bailes? O a las pequeñas que las quieren vestir ya como adultas, que las mujeres adultas no se ven bien, pues las niñas solo son como caricaturas, no se ven bien, no es correcto. Y así hay un conjunto de normalidades que no es lo adecuado para nuestra infancia, nuestros adolescentes. Deben de siempre crearse, criar a nuestros hijos en la dignidad de Dios. Somos, tenemos la misma dignidad, pero tenemos diferentes roles. Tenemos diferentes cosas que hacer, muy buenas y correctas. Sí, bueno, ese es un aspecto, pero estaba yo pensando en esta famosa frase de no te dejes. El que no tranza no avanza. El que listo es el que le gana a todos los demás y los aplasta, ¿no? Y de ahí me puedo ir como psicóloga a hablar de todos los trastornos, de la personalidad que hay, que tienen tanto que ver con las conductas de depredación sexual, ¿no? El narcisismo, la codependencia, ¿no? Sí. Empezamos con la codependencia, que es un trastorno emocional y que normaliza muchas cosas que están mal. Por ejemplo, a los niños se les obliga a aceptar saludos de sus familiares que a ellos no les gustan. Los besitos, los abrazos. Exacto. Las abuelitas, bueno, mi mamá en paz descanse era una de ellas, ¿no? Que llegaban los nietos y les agarraban los cachetes. Y ay, mis hijos estaban así, ¿no? Y antes era como, no te quejes, hijo, porque es tu abuelita, se va a sentir mal. No. Hay que respetarlos. O sea, educar a los niños a que haga y permita cualquier cosa que un adulto quiera es candidatearlos a ser víctimas de abuso sexual. Los niños tienen que sentirse con el derecho de decir no a lo que no les gusta, a lo que les duela, a lo que no les agrada. Con todo respeto, claro, ¿no? Sin groserías, pero a ver, abuelita, esto me duele. No quiero que mi tío me dé besos, por lo que sea, ¿no? O que el amigo, entonces, tenemos que ayudar a fomentar una cultura en donde, ahora voy a hacer una palabra de las feministas, ¿no? Pero pues me parece válida, donde empoderemos a los niños, que es muy diferente a decirles regresa lo que te hagan, ¿no? O no te dejes y sé grosero. Y hay niños muy groseros ahora. O sea, con todo respeto, pero cuidando mi dignidad, ¿no? La persona codependiente es una persona, por definición, que no sabe poner límites. El verdadero problema no es que no te dejes. El verdadero problema es que no te caiga el 20 de tu valor como persona y de tu derecho a decir no cuando quieras decir no. Y sin sentirte culpable. Ahí está un libro que dice así, ¿no? Díganos sin sentirse culpable tu derecho a pedir lo que necesitas, ¿no? Tu derecho a no hacer cosas extraordinarias hasta agotarte para quedar bien con los demás, ¿no? A no hacer uso de toda tu potencialidad. O sea, parece contradictorio a las nuevas teorías de superación personal, ¿no? No, tenemos que sabernos respetar, ¿no? Saber nuestros límites. Así es. Maru, ¿dónde se aprende esta codependencia y esta otra palabra que dijiste, narcisismo? ¿Dónde se aprende? En la familia, definitivamente. La codependencia viene de una falta de carencias de amor, ¿no? Cuando el niño no ha sido amado como necesita y cuando también ha visto modelada en sus padres este tipo de conductas que acabamos de decir, pues va creciendo así, va creciendo como una persona para la cual lo más importante es quedar bien para hacer ser aceptado, para poder ser amado. Porque esa es la otra cara de la moneda de la violencia. O no te dejes, ¿no? O no te dejes, o déjate para, o haz todo lo que te digan para encajar, para que te quieran, para que no te acepten. A las niñas, ¿cuántas veces escuchamos que le decimos, oye, si no te arreglas o si no sabes cocinar o si no, ¿cómo dicen? Oye, calladita te ves más bonita. Si no te comportas de esta manera, nadie te va a quedar. Imagínense, en el corazón de un niño y de una niña esto es dinamita. Porque en un futuro cuando alguien con malas intenciones, pero que el niño o la niña ven como de confianza, que ven como alguien con quien tiene que quedar bien, sea un maestro, sea un papá, una mamá, un sacerdote, eso le va a resonar en su corazón, en su mente, calladito te ves más bonito, entonces no denuncies, déjate, sé complaciente, ¿no? Y son la carne de cañón. Quería comentarnos, licenciado. Sí, Maru, muchas gracias, mucho gusto estar aquí con ustedes y pues formar parte de esta noble comisión, ¿no? Para lo que nos han designado. Pero mira, Maru, yo como padre de familia, pues quiero preguntarte también, bueno, como abogado, ¿no? Ha habido una evolución de los derechos de protección a favor de los niños. Entonces, en ese sentido, bueno, pues nos dicen en el lado de la sociedad, pues los niños hay que permitirles, pues prácticamente ya en la actualidad hacer todo, ¿verdad? Pero entonces nosotros como padres estamos muy preocupados en la formación de los valores de los niños. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros hacer una conciliación? Entre lo que por una parte la ley, el Estado, me está diciendo que debo de tener ya una protección sobre los menores, cuidarle todos sus derechos, pero por otra parte la preocupación que yo tengo como padre, de que esos niños se formen en valores, ¿cómo podemos conciliar eso en la sociedad? En el hogar. En el hogar. ¿Quieres comentar algo, maestra? Sí, yo quiero comentar que también para nosotros en las escuelas ha sido muy difícil estos derechos humanos que han rebasado, pero debemos de siempre enseñar un derecho junto con su obligación, ¿sí? Tienes derecho a ir a la escuela, pero tu obligación es trabajar con lo que se te pide, ¿sí? Tienes el derecho a la salud, pues cuídate, también debes de protegerte, ponerte tu suéter, esas, así unas cosas tal vez muy sencillas, pero que ayudan. Cada derecho lleva una obligación. Creo que es una manera muy práctica de ir fortaleciendo los derechos y las obligaciones. Está hablando de un término muy importante, que de hecho es parte de lo que ahora se llama la responsabilidad afectiva, que es la reciprocidad, ¿no? Los derechos y las obligaciones, dice el licenciado. Ahora con los derechos de los niños, ellos pueden hacer todo y casi casi nos dicen a los papás y no te metas, ¿no? Entonces, ¿dónde, cómo entra la reciprocidad aquí? Por ejemplo, los derechos sexuales, ¿no? Y reproductivos. Ahora no sé, no sé cómo diga la ley, pero no me voy a meter en polémica, pero por ejemplo, enseñanles de anticoncepción y tienen derecho a tener relaciones sexuales y hay que educarlos, ¿no? Y ahí están los programas, ¿no? De salud pública. Ok. ¿Y dónde está la educación para la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad? ¿Dónde está también que contemplen las consecuencias de empezar a tener una vida sexual activa? Porque tiene consecuencias y de las cuales vamos a tener que enfrentarlas. Y la pregunta es un niño o un adolescente, ¿tiene la capacidad de enfrentar las consecuencias de llevar una vida sexual activa? Y no me voy a lo moral, ¿eh? Me voy a la parte del desarrollo cognitivo, que es un tema de psicogenética, que es orgánico, ¿no? Si no tengo mis facultades intelectuales completamente desarrolladas, ¿con qué herramientas de razonamiento voy a poder tomar buenas decisiones respecto a mi sexualidad? Que es lo mismo que pasa en los entornos o en las situaciones de abuso, ¿no? ¿Por qué un niño puede ser abusado? Primero porque no lo formé en la asertividad. En la conciencia de que tiene derecho a decir no y todo lo que acabamos de decir respecto a la asertividad. Pero además porque a veces no tiene los alcances para ver cuál es la intención de ese acercamiento, de esa conducta. Ahora, tocando lo que el licenciado dice, ¿cómo conciliamos los derechos y todo el libertinaje que fomenta la sociedad con lo que los papás queremos educar para su bien tanto físico como mental, como espiritual, en todas las dimensiones? Con la reciprocidad, licenciado, maestra, con hacerles la conciencia de que, ok, puedes hacer uso de tus derechos que te está diciendo la ley, pero también están las obligaciones, como dice la maestra. ¿Cómo? Ahí están las consecuencias. ¿Cómo? Ahí está la afectación que van a tener los demás. Hace rato que hablábamos con el padre del bien global. No puedes pensar solo en ti. Tienes que pensar también en los demás. Vamos a tomar el ejemplo del bullying. ¿Cómo un padre de familia le puede decir de una manera sana a sus hijos que tiene derecho a ser respetado y que no se deje sin fomentarlo o llevarlo a la violencia, licenciado? A ver. Bueno, definitivamente pues con valores. Nosotros, como padres de familia, siempre estamos preocupados en enseñarles valores a nuestros hijos. Siempre pensamos nosotros en hacer hijos buenos, hijos de bien, hijos que sirvan a la sociedad, hijos que aporten, hijos que respeten a los demás. Definitivamente con eso, con valores. Especialmente el del respeto. Entonces no estamos hablando de decirles a nuestros hijos, déjate, permite que te hagan. Porque si los enseñamos a ser conscientes de su dignidad personal. Número dos, de su realidad, ¿no? Porque a veces el bullying es muy sutil, ¿no, maestra? No es de golpe. No siempre nos damos cuenta que está sufriendo bullying algún alumno. Por eso les vuelvo a invitar a mis compañeros maestros, estén al pendiente. Créanles a los niños. Siempre les vamos a creer. Investigamos, pero vamos a creerles de primera mano. ¿Sí? Que generemos esa confianza. Y empezar a investigar. Y no dejar los casos para el ratito. Rápido ir a solucionar lo más pronto que se pueda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Para que no se hagan viejos los casos. Que no seamos un ministerio público. Sino que seamos una justicia pronta y rápida para lo que se tenga que solucionar. Todo eso les da confianza a los niños. Es que yo le digo a la maestra y no me hace caso. Pero es muy diferente. Es que yo le digo a la maestra y rápido, ¿va? Ya le dije ahorita y ya fue a preguntar. Eso genera confianza en los muchachos. A eso iba. A eso iba precisamente, ¿no? Fomentar lo que llamamos ponerlos seguros por dentro, ¿no? O sea, un niño con buena autoestima. Que tiene confianza en sí mismo y tiene confianza en los adultos que tiene a su alrededor. Llámese maestros. Llámese papás. Llámese papás, los mismos sacerdotes o la gente de la parroquia. Es un niño que va a tener también la fuerza de decir no en una situación peligrosa. Ya sea de violencia física, sexual, emocional. A eso me refería con las sutilezas. Porque a veces la sutileza de la violencia es qué feo estás o qué gordo estás. O no tienes la oportunidad de tener las vacaciones que yo tengo. Eso también es violencia, ¿no? Pero un niño que tiene los seguros puestos por dentro, que está seguro de quién es, que es una persona. Digo, los niños no lo son. Pero tenemos que educar hacia eso. Que somos autosustentables afectivamente. Que no necesito la aprobación del otro. Que no necesito que el otro me ponga palomita. O que no necesito encajar. O que me acepten en su círculo de amistades. Es un niño o un joven fuerte. Y esa es la protección, ¿no? Ese es como el escudo que va a tener ante cualquier tipo de violencia o de abusos alrededor. Maru, y también esto entra en la catequesis, ¿sí? También los compañeros catequistas que están ayudando al reino de Dios, cuando van a darles sus pláticas los sábados, los días del catecismo que les decíamos antes, ayuden a estos pequeños. Fortalezcan esos valores. Ustedes les pueden hablar más directamente de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros en las escuelas a veces nos limitan un poco. Más si la escuela es oficial. Pero en las escuelas católicas sí les hablamos. En las escuelas donde tenemos de diferentes religiones, lo que hacemos es hablar de los valores. Y los valores son el amor de Dios. Todo aquello que Jesús nos vino a enseñar. Catequistas, estén al pendiente de sus chicos. Enseñenles lo más que puedan el amor de Dios. Háblenles de ese gran amor que nos cobija, que nos protege, que siempre nos conduce al Padre. Pues vamos a ir concluyendo. Yo traigo en el corazón, licenciado, esta preocupación suya como padre, ¿no? De cómo sacar a nuestros hijos a una sociedad que de suyo puede ser muy amenazadora, ¿no? Y la maestra acaba de comentar algo muy importante que es la parte espiritual. La conciencia de la trascendencia de nuestro ser. Definitivamente por mucho que hagamos y lo mejor que podamos hacer por nuestros hijos, no va a cubrir todos los riesgos, ¿no? De poder ser vulnerados en algún momento por alguna situación, de sufrir. Todos los papás quisiéramos que nuestros hijos no sufran. Pero como dijimos en los otros episodios, el dolor es parte de la vida. Y la única manera que vamos a poder sanar, volvemos al amor sano, y poder salir adelante de estas situaciones es uno aceptándolas como parte de la realidad. Ya dice la salve, estamos en un valle de lágrimas. Esa es nuestra realidad. Entonces tenemos que ir armados de esta fe que nos ayuda a perdonar, por un lado. Y por otro lado, a... Ay, bueno, a mí me hace mucho sentido esto. A ver ustedes qué opina que nos dice Jesús. Jesús, que en el amor, estando en el amor con Él, dice Jesús, mi yugo es suave y mi carga es ligera. Cuando tienes este sentido de vida trascendente, que estamos hechos para el cielo, como dice una santa muy amada por mí, estamos hechos no para este valle de lágrimas, estamos hechos para el cielo. Entonces ninguna situación dolorosa va a terminar con mi vida. Porque somos inmortales, nuestra alma es inmortal. Y porque vamos camino allá, y si vamos con esa conciencia, puede ser que por más que hagamos por nuestros hijos, licenciado, alguna vez van a sufrir. Alguna vez van a sufrir alguna agresión. Pero si tienen este equipaje, este seguro interno de entender que estamos hechos para algo más grande que esta vida, lo van a poder, yo les digo a mis pacientes, lo van a poder brincar. Van a poder saltarse eso, perdonar, recoger el aprendizaje que haya de cualquier situación y seguir adelante con su vida, con el corazón lleno de confianza y de alegría. Hay una película por ahí que es cristiana, no es católica, que es La Cabaña. No creo espoilear porque es muy vieja, pero ahí hay una situación con un hecho que yo creo que es el más doloroso para cualquier padre de familia. Que abusen a de tu hija de cuatro años y que la maten. Y la película trata de cómo el padre, después de mucho camino, puede perdonar al asesino y al violador de su pequeña niña. Y se puede perdonar a él porque en un principio también él se culpa. No la protegí, me descuide. Vean esa película, vean esa película porque creo que nos enseña mucho del amor sano, a pesar de que vivamos lo peor de lo peor, las peores tragedias y horrores, podemos convertirlas en amor. Sí, Maru. Y nosotros como comisión estamos trabajando para proteger, empezando con la prevención. Nosotros quisiéramos que ya no hubiera nada de esto, pero lo podemos trabajar juntos con la sociedad, con los sacerdotes, con las catequistas, con los hermanos que están en las casas de oración, que unos están nada más destinados a orar por todos nosotros que estamos acá, pecadores. Entonces, seguir trabajando, tener este sueño y tratar de pensar que un día mejore esta situación. Pues vamos a concluir la semana precisamente con esto. La mañana vamos a escuchar sobre sanación psicoespiritual, algo más personal. Y el viernes vamos a hablar de lo que la maestra está diciendo, cómo prevenir y cómo sanear los ambientes. Así es. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, que descansen. Los esperamos mañana. Ha sido parte importante de este programa. Porque tu voz nos interesa, te esperamos en nuestro próximo programa. Ya sabes, solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Gracias por ver el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!